Wow, 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 ¿qué pasó? ¿Frenaste una bala de cañón con la cara? Wow, ok, es harto esquiano, así que un poco más respeto. Wow, no coincide esto. Ya te lo voy diciendo. Como que el número más importante de todo es el primero que no coincide. No sé qué decir, no te preocupes. Acá estos dos que parecen guardias de seguridad en realidad son mimos, son mimos profesionales. Estuvieron 7 años, 7 años en los Alpes suizos. Estuvieron para ser mimos. Y después si llevas un máster en Francia, te van a enseñar lo que es no saber. Te lo van a enseñar. Y no te van a decir nada, es algo hermoso, es muy bello de ver. Bien, es Lidugi. ¡Ho, ho! Tenemos acá al hombre escapuchado, nuestros agentes están listos. Mañana empieza todo. Déjeles pasar. Tenemos a Stephanie. ¿Qué? Grailis, 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 Stephanie. Después tenemos a Mikhail Zaratov. Ok, ok. ¡A la verga! Sofía, vos estás, estarías... ¿Te quedaste dormida frente al horno? ¿Qué onda? Como que se te fundió la cara. Eso no es un tema de maquillaje. Ahí hay estructura ósea que falta, ¿me explico? Poneme los dedos acá porque se está yendo todo el diablo. Bien. Por ahí tuve un accidente. Cayendo de un avión y pegando de frente contra una montaña. Pero bueno, un accidente. Vamos a hacer así. ¿Para qué me complico? Ah, muy bien, miren. Miren qué bien. Es ella. Ok. Ok, te juzgué mal, perdón. El documento es válido. Esto es válido el permiso de entrada. Dos días tránsito. Pienso que menos días toca estar en primer mes de estrés. Tránsito, muy bien. No coincide esto. Listo. Dije que el pan se detectada. Debe ser un error. El documento es válido. Ok, sí. Acá yo te explico. Ellos son bibliotecarios. Son expertos en todo tipo de documentación y libros. Te van a atar tres libros a las bolas y vas a tener que confesar. Es lo que hace un bibliotecario. En Artos al menos. Tu hijo de enfermo necesita medicamentos. Sí, yo estaría necesitando un préstamo. ¿Me explico? Necesito un puto préstamo. Que se me muere la familia, por Dios. Se me cagan muriendo. Bien. Hay hambre, hay frío. Bueno, va a tener que haber un poco más de frío. No, va a haber un poco más de hambre. Va a haber un poco más de hambre. Tengo que empezar a despachar gente más rápido. Vamos a ver cómo nos va despachando gente rápido. Robo el misterio de misiones. El peonaje interno integra al descubierto. Muy bien, muy bien. No me compete. El sello estaría como el culo. Esto es lo que voy a decir al respecto. Porque una cosa es cuando está mal. Otra cosa es cuando ya está alevosamente mal. Vamos a ir al documento, presión de entrada. Contame esto. El documento es falso. No sé de qué habla. No te preocupes, mirá. Acá tenemos a Pablo y a Picasso. Te van a enseñar, saben, mucho de arte. Mucho de arte. Y van a tratar de cotejar los sellos. Eso puede decir si es falso, no te preocupes. Tenemos una escuelita de arte acá en la esquina. Ahí te lo van a mostrar. ¡Georgi! Con vos, Georgi, no tuve cuantísima cantidad de tiempo. Hace tres días intentaste entrar, ¿no? Completamente distinto acá. El sello es válido. Muy bien. Vamos a ver acá, Georgi. No, jotejame el luz. Gracias. Datos coincidentes, muy bien. Me dijo que viene por... Hola, amigo, que es Arasa Sasa. Bien. ¡Georgi! Gloria Artoska, bienvenido a Artoska. Claro que soy el mejor. Artoska es la mejor. Hola, toma esto. ¡Ay, la verga! Va, va, va. Y ponme y das plata, ¿no? Buenos días. Has detenido a cuatro personas. Sí. ¿En serio? ¿Un solo billete? ¿Un solo billete? ¿En serio? Sí, ya lo sé. Mi mujer está enferma. Los vecinos dejan de tener infección. Mi familia también, no te preocupes. Ah. Te arresto la próxima vez. Ah, ok. Si le tuvieses a más gente, todo sería más fácil. Me gusta porque... No, no, mira. No tenía plata. Mi familia está enferma. Mi mujer le pasa esto. Sí, yo estoy a punto de no tener familia. Ahí está. Si vos me decís que cambiaron la región, cambiaron un poquito el sello, es como que le pusieron un poco de ganas, ¿me entendés? Ah, lo perdiste. No te preocupes, mira. Sabés que también de qué te perdiste? De la oportunidad de conocer mi gran país. ¡Andale, mierda! La orden observa, sí. Desde mi inodoro. ¿Cómo cago? ¿Se le tuchí? Eh, ¿vos qué querés? Eh, negá de entrada a Primer Regente. El segundo llegará en tres días. No cometa el mismo error. Ja, ja, ja. Toma. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? No querés que te cometa el mismo error, tráeme el papel en orden. Tus vainas necesitan medicamentos. ¡A la mierda! Existe dado dinero. Deja la casilla sin marcar para quemarlo. ¡Ay, me cago en eso! ¡Sí! Soy débil. Soy humano. Yo veo cuatro dígitos y me derrito, chico. ¿Quién quiere que les diga? ¡A la mierda! Ok, miren. Tiki toki, tiki toki. Bien. Bueno, somos conscientes de que... Che, nadie tiene frío. Podemos no tener calefacción. ¿No? Y vamos a... Así. Voy a hacerlo ciego. Es tipo... Listo. ¡Uy, mi suegra cagó! ¡Qué cagada! Listo. Mira. Listo. Vamos. ¡Eh, we, we! Mi suegra es resiliente. Para mí se la va a bancar. Pasa el invierno sin problema. Tosiendo. Tosiendo, por supuesto. Pero bueno. 4 de diciembre de 1982. Las familias se hacen más chicas. Seguramente. Hay la... Buenos días, inspector. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Qué tal se encuentra la mañana? Espero que bien. Excelente. Extasiado de alegría. Hacer unas preguntas. Las que vos quieras. Dime. Creemos que un grupo clandestino intenta causar problemas. Sí. Puede que alguno de sus miembros hayan entrado por la aduana. Ok. Así que hemos creído pertinente charlar con usted. Está bien. Tiene sentido. ¿Alguna vez ha visto algo parecido a esto? Parece el símbolo del grupo. ¿Verdad? Sí. Sí. Ok. ¿Sería tan amable devolverme la placa y el papelito? Acá está. Tu placa. Tu papelito. Es un grupo muy peligroso. Ajá. Si hay cualquiera que se haga el informe de inmediato. Ajá. Se le doy allí. Acá dice que sos mujer. Puede ser, pero... Permitime utilizar un instrumento... Claramente no homologado con fines médicos para poder saber eso. Esto es lo que decía al respecto. Esto es lo que decía al respecto. Tiki. Diez años menos. Tiki. Tu futuro. Tu carrera profesional como deportista de alto rendimiento está terminada. Sos mujer efectivamente. Mira que loco. Bien. No voy a decir nada al respecto. ¿Hace falta que haga tipo algo así? Alicia. Bienvenida Artotska. Gloria Artotska. ¿Cómo se despierta que está bien? Porque ya casi me... No está bien. ¿Ven? Esto es una falsificación buena. Acá me da gusto decir... Ah, pillina. Mirá lo que quisiste hacer. Acá da gusto. Pero cuando... El problema ya es con el número... El único número que identifica el pasaporte. Decís, dale. No le pusiste nada de gana. Nada de gana. Contame, ¿qué pasó con el sello? Yo no sé nada de eso. Yo tampoco... Mirá. Yo tampoco sé nada de los chicos que te están viniendo a buscar. Mirá que loco. No. Nos vimos. Gloria Artotska. No a vos. Esle Duyji. Bien. Vamos a empezar a validar todo rápido. Vos. Vos. Lo primero que validamos está mal. ¿Ven? Ahora entienden cuando me da ganas validarle y cuando no. Eh, ¿qué pasó acá? Oh. Sí, oh. Mirá. Oh. Ahí tenés. El que acaba de venir primero se llama O y el otro se llama A. Y te van a enseñar cómo se llama el tercero. Se llama U. Allá, a la esquina. Nos vemos. Esle Duyji. Datos coincidentes. Muy bien. Vos. Dios. Ay, dos mil. Qué hijo de puta. Estoy pobre, chicas. Estoy pobre. Esto es lo que voy a decir. No, no lo acepté. Estoy pobre, eh. Esto, esto, esto se van a cagar muriendo todos, ¿no? Ataque de hombre bomba, sí. Esperá llegar a mi casa. Cuatro fiambres vas a encontrar ahí. Eh, tengo que empezar a despachar gente rápido. Así que hoy vamos a trabajar, pero como ustedes no sea una idea. Bien, ahora vos, contame. No sé qué decirle, soy yo. Ja. Bueno, mirá. Acá tengo un juego. Es un juego de ingenio. Vos tenés que agarrar, mancharte los deditos, ponerlos ahí y hacer que yo no me quiera arrepentir del trabajo que elegí. Ja. ¿Y ahora qué hacemos? Por favor, déjenme pasar. Dale, sí. Allá. Vamos. Vamos, chicos. Apúrense. Apúrense. Vamos. Listo. Vamos. Nos vimos. Ah, miren ustedes. Cuando tienen razón, ¿tienen razón? Es verdad. Pasaporte tiene datos falsos. No tengo ni idea de qué está diciendo. Nada más es que me paguen por cada persona que no entra también, eh. Porque me están cagando el día. Dice mujer, es verdad. Contame. ¿Qué pasó acá? Pasaporte. Ojo a eso. Ahí te van a... Cuchín. Cuchín. A ver la fotito. Esto va para OnlyFans. Ok. Sí, sí. Sí. Me parece muy bien. Es una foto muy cuidada. Me gusta. Mira. Yo voy a hacer... Voy a hacer así. Es que pensé detectada. Te voy a decir. ¿Qué onda? No sé nada sobre eso. Mira. Ahí tenemos a nuestros compañeros acá. Son de asistencia psicológica y asistencia social. Te van a llevar a un costadito y te van a enseñar que una persona puede vivir con un solo pulmón. Tu suegra es enfermada y necesita medicamentos. Mejora de garita disponible. Que me voy a cagar muriendo. O mi suegra... No, no, no. Mi suegra... Mi suegra es de fierro. Yo la amo. Pero yo sé que se la puede bancar. Yo sé. Porque es mi suegra. Es así. Es durísima. Así que vamos. Suegra, vamos. Vamos, suegra. No me baje los brazos. Artowska, parís o criminal. Gloria Artowska. 6 de diciembre de 1982. A ver. Crec, crec, criminal. Crec, crec, criminal. A vos te van a enseñar una cajita chiquitita así de metal que te va a privar tu libertad. Esto es lo que voy a hacer al respecto. Es el Luigi. ¿Sos criminal? ¿No sos criminal? ¿Es hombre? ¡Oh! ¡Oh, por Dios, Noe! Menos mal que me lo dijiste. Los que diga mi pasaporte. Nada, nada, nada. Así no funciona. No, todo gracioso. A ver, la fotito. Dice que sos hombre. Podría ser un hombre con ropa de interior de mujer. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgarlo? El juego lo hace. Vení para acá. Dice que panza detectada. Hay un problema en su documentación. No sé qué decir. No te preocupes. Acá tenemos a Vaya Ispirina. Vaya Ispirina. Es un juego de palabras muy malo, pero es lo que hay. Te van a hacer sentirte mejor un poco cuando te tiren del risco hacia el otro país. Es el Luigi. Yo, yo, no sos ingeniero. La cagué ahí. Pero bueno, bienvenido Artowska. Gloria Artowska. Se le doy, sí. Más vale que el que venga, venga a laburar. Vení a laburar, por favor. ¡No! El motivo, el motivo del culo, pero... Bienvenido Artowska. ¿En qué lo puedo ayudar? Me voy a arrepentir, ¿no? Isabel. ¡Ay, la...! Menos, 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 menos mal, menos mal que me lo dijeron. No me gusta tu tono de voz. A mí no me estaría buscando tu carita, esa carita, ¿eh? Esa carita, no. Bien. Es la primera vez que me aparecen dos criminales en un día. Documentos. Ya está. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya está. Yo quiero dar mis felicitaciones acá a nuestro querido Nathan Karpov, Kalisten Zikerek. ¿Qué les puedo decir? Llegamos a un nivel de falsificación que ya está rozando la estupidez Es de Luigi Falta este No, no, tenés que cagada Ah, ¿no te lo dieron? ¿No te lo dieron? No te preocupes, mira Vamos a hacer lo siguiente Yo voy a hacer así Y yo no es que te estoy denegando la entrada Te estoy regalando, regalando La oportunidad de volver a conseguir papel que no conseguiste Mira, ahí, anda a buscarlo Gloria Artosca Ok, cuatro Necesito plata, necesito dinero Tu familia necesita medicamentos, mejora, que está disponible Ok, tienen frío Y mi hijo es el futuro Voy a Voy a confiar en que los adultos de la familia pueden mejorarse ¿No? Vamos a jugarlo así Sí Los adultos de la familia pueden mejorarse Porque ya tienen defensa Es otro tipo de cuerpo Es otro tipo de cuerpo O, o Pronto estaré viviendo solo en un lindo, muy lindo monoambiente No, 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 no Gracias por ver el video.